¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Hoy os traigo un mazo que está empezando a pulular por ahí por la red, que está obteniendo buenos resultados A mí no me da mucha confianza, pero que, ya digo, si está cosechando buenos resultados es porque el mazo debe de ser bueno o al menos ganar algunas partidas Es el típico mazo con azul y con sirena con catalejo, pero en este caso no va acompañada de color blanco o de color negro como suele ser más habitual Sino que va acompañada de color verde, tenemos una Simic de artefactos aquí delante con sirena con catalejo y por supuesto su fiel amigo y compañero o compañera la goleta subterránea Dos criaturas que parece que van de la mano, porque se tripula por uno, esta es voladora, por una ficha de mapa Es decir, mucha ventaja de cartas y mucha sinergia que podemos encontrar entre estas dos cartas Muy buena, dos por uno, ficha de mapa simplemente por jugarla Y luego la goleta subterránea, tres cuatro por dos de maná, es bastante estadística, la puedes tripular con cualquier cosita Incluso con una ficha que puedas poner con el Mirrex, por ejemplo, pensarlo, tenerlo en cuenta Y luego, pues, como va explorando, o bien te da tierras a la mano, es decir, ventaja de cartas O bien te permite manipular el lote que hay, si la carta del top no te gusta, pues tirarla al cementerio, cosas del estilo Bien, como digo, el mazo es azul verde de artefactos, así que no puede faltar cría de sire pendente Es decir, de una criatura que no es que sea demasiado buena, no es que sea una locura de carta Pero que en este canal ha aparecido muchísimas veces, porque nos gusta mucho jugar mazos alternativos Como ya sabéis, intento traeros mazos Bueno, normalmente intento cubrir todo el metajuego Los mazos buenos y más populares también los juego alguna vez Pero normalmente intento traer mazos que han cosechado buenos resultados de alguna manera Aunque no son demasiado populares, como es el caso de este mazo Y cría de sire pendentecida, te puede dar unas pocas viditas Va creciendo con contadores más uno, más uno Y solo cuesta un mana verde, no se puede pedir mucho más a una criatura de este estilo Otra criatura que va muy bien con estas sinergias que estamos comentando es bruto de jengibre Por cierto, que nadie se olvide, puede ganar imbloqueable, ¿vale? Simplemente pagando uno, solamente podría ser bloqueada por criaturas con prisa Cosa que no es muy habitual, y además las criaturas con prisa no suelen estar bloqueando, ¿verdad? Bien, pues el bruto de jengibre es una criatura que permite tripular la goleta subterránea Que dispara la habilidad de la cría de sire pendentecida por solamente un mana Y que con glifo zoético se convierte en un 5-4, además de sus otros tipos No pierde todo lo demás que tiene Es decir, que con glifo zoético tienes un 5-4, que pagando uno se vuelve imbloqueable Y has pagado un mana del bruto de jengibre y tres del glifo zoético ¿Veis ahí la sinergia, no? La idea Bien, la cuestión es que además, si esto va al cementerio, descubre tres ¿Vale? Muestras cartas del top del mazo hasta que muestras una carta de costa 3 o menos Y la puedes jugar gratis, ¿no? Bien, así que aquí también está el combo con bruto de jengibre La ficha de mapa de la sirena Cualquier cosita barata de este estilo, el glifo zoético es bastante bueno por tres Convierte cualquier cosa en un 5-4 Así que ya empezamos a ver un poquito de las sinergias Voy a poner el glifo zoético junto al bruto de jengibre Que yo creo que está ahí su mayor sinergia La sirena junto a la goleta, que ahí está su mayor sinergia Y la cría endentecida en medio de todo Bien, llevamos además también tres copias de máquina impulsada Una criatura que también gana imbloqueable Es una criatura que ha pasado sin pena ni gloria por estándar Y que realmente no es tan mala Las pocas veces que la he visto jugar Y que a veces te la juegan, ¿no? Alguna vez os la habéis encontrado No es tan mala, ¿no? Es una criatura que puede ser bastante peligrosa y agresiva También funciona con glifo zoético, aunque tiene menos sentido Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Reparte tortas ¿Por qué? Porque le pasa un poco como a la sirena Es un 2x1x2 es un 2-2 Que crea una ficha de comida Y que luego más adelante convierte los artefactos en 4-4 Artefactos que no sean criatura Fichas de mapa, fichas de comida, cosas de ese estilo Lo voy a poner como es artefacto Y hace disparar la cría de ser pendentecida dos veces O sea, ganas dos vidas con ella Y además gana un contador más uno más uno Lo del contador solamente es una vez por turno, ¿de acuerdo? Y el reparte tortas pone dos artefactos Así que las vidas si las ganas las dos Pero solamente pones un contador más uno más uno Voy por aquí con la cría de ser pendentecida Y está bastante bien Luego tenemos centinela de la ciudad sin nombre También pone ficha de mapa Al entrar en juego, al atacar por 3-1-3-4 Es muy buena criatura contra las monored agro Porque es muy buen bloqueador Y siempre te deja ventaja de cartas Siempre te deja algo positivo Y lo voy a poner Pues mira, vamos a poner aquí Con las cartas verdes Con las criaturas de buena calidad Que estamos viendo Porque dispara también la cría de ser pendentecida Que es de lo que estamos hablando Digamos virgadora en veracometa Básicamente como removal Simplemente eso Tenedlo en cuenta para ese tipo de cosas Lo vamos a poner aquí como criatura Genérica del mazo Que no dispara las habilidades de nada De lo que estamos hablando Y caldero de almas de ágata Tenemos habilidades activadas Que queremos aplicar a nuestras criaturas Como por ejemplo La inbloqueabilidad del bruto de jengibre Como por ejemplo Las habilidades que tiene la máquina impulsada Que pagas un man azul Puede atacar Y no puede ser bloqueada Ya por 3 se convierte en un 5-4 Y por Pierde la vida Sí, 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 vale Vale, estaba correcto Y por 6 6 nunca ha llegado Vas a llegar seguramente Robar 3 cartas Activas solo esto Si la máquina impulsada es azul Y solo una vez Vale, perfecto O sea, solamente es azul Cuando ya es 5-4 Con que sea 5-4 Realmente ya es suficiente Y lo de pagar 6 Nunca lo he visto De hecho, creo que nunca lo he hecho Vale, caldero de almas de ágata Por tanto, tiene esas utilidades También funciona con el reparte tortas Por ejemplo Que también tiene habilidades activadas Ojo, solo habilidades activadas Es decir, las que tienen un coste Dos puntos Y un efecto Eso es una habilidad activada ¿De acuerdo? Bien, defensivamente hablando Es lo que menos me gusta del mazo Tiene pocas defensas Al menos esta versión Esta versión la he extraído directamente Enlistado tal cual 100% Es de una liga del Magic Online En la cual este mazo De tal cual hizo 5-0 No me gusta porque tiene pocas defensas Lleva Un escabullirse para proteger tus criaturas Poquita cosa O bueno, para quitar de en medio Una criatura del rival Un Un Por a dar el hechizo Simplemente el único counter Que lleva el mazo Y tres preguntas con gancho Que es el Removal Que lleva Este Removal sí que me gusta Tres copias Me parece estupendo Más el escabullirse Uno o dos escabullirse Me parecería genial Y luego Bueno, también tenemos esto de Removal La virladora Pero vamos Y un único O a dar el hechizo Yo Llevaría al menos Dos o tres O a dar el hechizo Y dos o tres Contrahechizos De coste 2 adicionales Cualquiera Elige el coste 2 De contrahechizo Que te guste Porque hay varios Y ya está ¿Y qué quitaría? Pues quitaría posiblemente Difícil de decir Pero quizás una máquina impulsada O dos Y un caldero De almas de ágata O dos Y luego en cuanto a tierras Lleva A ver Hacernos por aquí abajo Las estoy tapando ¿Eh? 22 tierras Que creo que es el número de tierras Adecuado para un mazo De este estilo Así que bueno Como siempre Debajo del vídeo En la descripción Os dejaré listado del mazo Para que lo podáis exportar A mágica arena De las tierras No hace falta nada Que comentar Que llevamos Dos tallos sin sosigo Que se convierten En una criatura 3-3 Y tres mirex Que ponen tokens 1-1 Que son de artefacto Y que son interesantes Para este mazo ¿Vale? Por eso los llevamos Bien Vamos a Vamos a probarlo Vamos a ver Si conseguimos ganar Alguna partida Ya digo que no me inspira Demasiada confianza Porque lo veo Lo veo bien En cuanto a agresividad Y eso Pero lo veo mal En cuanto a Disrupción O defensa O lo que sea De todas maneras Es un poco Mágica arena Estándar El mejor de una partida Ya sabéis como está Está que si sales Ganas Y si no sales Pues pierdes Así que así de simple ¿Vale? ¿Qué tenemos? Sale el rival No tenemos jugada De turno 1 No tenemos 3 tierras Para poder jugar El centinela La centinela De la ciudad sin sosigo Y aún así Sin nombre, perdón Y aún así Me la voy a quedar Me la voy a quedar Porque no hemos robado Carta de coste 1 Pero bueno Goleta de segundo turno Podemos tripularla Con el centinela El rival juega Algún tipo de mazo Azul-negro Vale, ya hemos robado La tierra que necesitábamos La tercera Vamos con la goleta Azul-negro Dimir Puede ser midrange O puede ser más de control Se están jugando Las dos versiones Si nos contrará Está la goleta No pasa nada Lo tiene difícil Para matar goletas Porque es un artefacto Y muchos de sus Removile No matan criaturas Que tengan tanta fuerza Y resistencia Mira, nos robamos Ahora la cría Que habría estado genial De primer turno Podríamos jugarla ahora Y caldero de almas De agat Yo creo Yo lo veo No es que sea La mejor jugada De la historia ¿Vale? Porque podríamos hacer La centinela Pero imaginad Que nos contrará Que tiene un counter ¿Vale? Si tiene un counter Prefiero que me contrará Esta la cría O incluso el caldero de agatas Calderos de almas De agata Perdón Que siempre lo digo mal Antes que Antes que la centinela En la cual has invertido Tres manás Y me dolería un poquito más Vamos a ver si puedo matar La goleta En principio A ver, puedo llevar Removiles que maten La goleta Pero es menos hábito Pues mira, lo llevaba Nuestro rival Llevaba el Removile Que rompe la goleta Largo, adiós Bueno, pues Perfecto Pasamos turno Le vamos a meter Esto no es criatura Iba a decir Vamos a exiliar La goleta No, no Solamente funciona con Cuando se sirve una criatura De esta manera Pones un contador Más uno, más uno Por tanto No ganamos nada Exiliando Lo que sí podemos hacer Es exiliar La carta del rival No sé si serviría de algo Pero como nos sale gratis Exiliar ese instantáneo Pues a lo mejor Ganamos algo, ¿no? Bien ¿Qué tenemos por aquí? Pues poca cosa realmente Voy a jugar la centinela A ver si no es la contrarresta Antes de atacar Con la cría Porque pone la ficha de mapa Y esto crece, ¿no? Así que vamos con ello Vale Tres pasos por delante Nos comemos otro counter Y en este caso Yo creo que sí le vamos a poner El contador Más uno, más uno Exiliando de nuestro cementerio La centinela de la ciudad Sin nombre Sobre la cría De ser pendente Es decir, que no gana Ningún tipo de habilidad Porque las habilidades De la centinela Son habilidades Bueno, es una habilidad Se llama disparada ¿No? No tiene un coste Y no tiene un efecto Sino que simplemente Es una condición Y cuando se cumple Dicha condición Se produce el efecto Siempre que ocurra tal cosa Siempre que Cuando tal Así es más o menos Como solemos referirnos a ello Bien No tenemos así Ninguna jugada buena Glifozoético Sobre el caldero de Agatas Joder, voy a decir Todas veces mal Sobre el caldero de Almas de Agata No me parece La mejor de las jugadas Voy a jugar Tierra De turno Y yo creo que voy a poner Token del Mirrex Ya Para hacer crecer esto Lo podríamos poner Al final de su turno Para ponerle Glifozoético En nuestro turno Por si él tiene algún tipo De removal masivo ¿Vale? Si tiene algún tipo De removal masivo Venga, va Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Para que crezca Para hacer un punto De daño extra Puede que nos lo mate Puede que luego En su turno Tenga un removal masivo Y nos mate las dos criaturas Pero yo creo que es un Creo que merece la pena Lo que estoy haciendo Porque si nos mata la cría Ahora Con un removal individual Pues es No va a tirar luego Removal masivo en su turno Y el token 1-1 Lo seguiremos teniendo Para ponerle por ejemplo Un glifozoético O algo del estilo ¿Vale? Nos hace sacrificar Criatura que no sea ficha Así que se nos va Y pues nada Pasamos turno Y exiliaremos Nuestra cría De serpendentecida Para ponerle un contador Más uno Más uno Aquí al ácaro Y que haga un poquito Más de daño Ojo que también pone Contadores de veneno A ver Tiene 5 tierras enderezadas Y 4 cartas en mano Yo creo que Tirar el glifozoético Así de cara Ojo Este horadar el hechizo Podría haber cambiado Un poco el asunto Pero no me voy a arriesgar tanto Vamos simplemente A atacar Con el ácaro El pequeñín El pequeñín Y vamos a poner otro ácaro Al final de su turno O sea Si vamos a jugar a esto Vamos a jugar a esto Así de claro Vale 5 de mana La cuestión es que Él tiene mucho mana Esa lluvia de recuerdos La vamos a contrarrestar No vamos a tener Muchas más ocasiones Para tirar o dar el hechizo Ya sé que no ponemos Token del Mirrex Pero bueno Creo que merece la pena Le vamos a exiliar ahora La lluvia de recuerdos El caldero de agatas El caldero de agatas Oye Lo voy a decir mal Todas las veces Caldero de almas de agatas No es mala carta El glifozoético No lo voy a tirar así de cara Como digo Hasta que no esté seguro De que va a servir de algo O sea Que no va a tener Una respuesta Es básicamente Lo que quiero decir Por cierto ¿Esto solamente era contra criaturas? No Elige hasta otro artefacto O criatura Y mientras esté en juego Es un tesoro La verdad es que Te lo puedes hacer Incluso a ti mismo Vale Damos turno Y al final del turno Ponemos token del Mirrex Ese es un poco ya el plan La otagora La jugamos lógicamente Madre mía Otra lluvia de recuerdos Ya no tenemos Más contra hechizos El único contra hechizo Que lleva el mazo Ya lo hemos gastado Que como os decía Me sabe a poco Me sabe a poco Me sabe mucho Tres calderos De almas de agata Me sabe mucho Bueno Muchas de las cartas Ya os he propuesto Un par de ideas Para los cambios Que yo haría Pero a los cambios Que yo haría No tiene por qué ser Los cambios Que hacéis vosotros Le van a matar Los tokens del Mirrex Como sigamos así Le van a empezar A poner en apuros Mirrex es una carta Muy buena Realmente Bueno Bien podríamos empezar No pero es que Tiene la presión Ahora mismo Hay dos criaturas Que están atacándole Póndole contadores De veneno Bajando su total de vidas La presión La tiene él Encima Yo creo Y además tenemos Ya dos Mirrex Y tenemos seis tierras Incluso Si llegásemos a ocho Podríamos llegar A poner dos tokens Por turno Entonces los Mirrex Como que están queriendo Ganar esta partida El rival de momento Pues se dedica a robar Tiene ya cuatro contadores De veneno Haga lo que haga en su turno Vamos a poner otro token más Y si se gira del todo Le vamos a meter Un glifo zoético Que ya pega de cinco Y luego el descubrir tres Que tenemos adicional Aunque tenga algo Contra ello Vale Remueva el masivo Lo juega pagando tres Vale No pasa nada Como digo Le quedan dos manás Nada más Así que podríamos Arriesgarnos A intentar meter Glifo zoético El siguiente turno Bueno Como es gratis Le exiliamos algo De su cementerio El camino peligroso Ponemos token Con el mirrex Y seguimos con la presión Nos arriesgamos A un glifo zoético Es que si en respuesta Te mata el bicho Sales perdiendo bastante Y no me interesa nada Por eso no lo estamos haciendo Venga Vamos a atacar Lo estamos guardando Para el momento crucial Vale Este turno podemos jugar Reparte tortas O está muy desesperado Si tiene que gastar El removal de esa manera Lo que os decía No habría merecido la pena Lo otro Reparte tortas Y nos llega el mana Para poner también Un tokencito del mirrex Así que como digo Vamos súper bien Tenemos este artefacto Que también podemos convertir En una criatura Con el glifo zoético Le quedan 10 de vida Está notando la presión La verdad es que es un emparejamiento Bastante bueno Yo creo Una dimir de control Solo ha tirado Contra hechizos Y anticriaturas Y robacartas Que se los hemos exiliado Solo Solo Es que solo ha tirado eso Ni una sola cosa Que no fuese tan simple Como eso Por cierto También convierte Las criaturas En 4 4 Padrando 3 Lo cual no te obliga A jugar el glifo zoético Claro Que no se nos olvide Porque también es un factor Relevant a tener en cuenta 4 contadores De venirme Casi estamos tan cerca De ganar por aquí Como por aquí Por veneno Que por vidas Guala Se acaba de gastar Una ira de dios Así a lo loco Obviamente yo aquí No hago nada Vale Lo que vamos a hacer Es ponerle Contador más 1 Más 1 Y la habilidad Que nos lo exilia Vale Que fuerte está jugando Nos ha exiliado El repartetotas Bueno sí Total Recabar pruebas Pues hicimos bien En ir exiliando Cosas de su cementerio Con el caldero De almas de Agatha Y lo que no tuve en cuenta Es exiliar De las cartas más caras Del cementerio Aunque ya lo habíamos hecho Realmente no habría cambiado nada Pero vamos bastante bien Realmente Se ha girado por completo En respuesta A que yo exilie algo Él lo va a exiliar Supongo Con el vehículo La cuestión es que el vehículo No exilie demasiado Venga va Pues ponemos un token Y sí que Hoy ganamos Espérate Doble Glifozoético Hemos ganado la partida Le vamos a exiliar esa cosa Que cuesta 6 No cuesta 5 No cuesta 5 Para otras cosas Podría haberlo exiliado Él en respuesta No lo ha hecho Por algún motivo desconocido Y ojo amigos Esto se convierte En un 5-4 Esto se convierte En un 5-4 Pegamos de 11 Y tenga lo que tenga en mano Para el siguiente turno Tampoco le habría servido Porque los dos Glifozoéticos Tienen el descubrir 3 Bueno Primera partida Súper guapa Contra una Dimir de control Típico mazo de control Oye pues a lo mejor Este mazo es bueno Porque gana control Porque tienes los tokens Del Mirrex Los Glifozoéticos Cualquier ficha de mapa Ficha de comida Lo conviertes en un 5-4 Después de que el rival Se haya girado por completo Y sigues metiendo presión Desde luego Hemos ganado por los Mirrex Los Mirrex Tienen mucho control En una partida de este estilo Que se alarga Así que bueno Primera partida Como digo Súper chula Muy bonita Muy bien Vamos a ver que tal Se nos da la segunda partida Y bueno Pues ya tengo un poquito Más de confianza En lo que pueda ver este mazo Por cierto Lleva tantas fichas de comida Este mazo Porque llevas Dos criaturas Que son comida de por sí Más las fichas de comida Que se reponen Así que tienes un montón De formas de ganar vidas Me pregunto Cómo irá esto Contra Monoret Bueno lo de siempre Si Monoret sale Seguramente no te dé tiempo Si sales tú Seguramente sí Te dé tiempo Vale Tenemos un bosque Más cría De primer turno Y de segundo turno Bruto de jengibre Y tallo sin sosigo Girado Vale verde blanco Verde que te quiero Verde verde limón Vale vamos con la Vamos con la cría De ser pendentecida Y si robásemos Tierra de enderezada Sería brutal Porque podríamos hacer Cría Más bruto Y ya tendríamos Un comienzo Tremendo Blanco verde Será de encantamientos La típica Celestia de encantamientos Ahí está Primer encantamiento Que nos juega Mazo Súper peligroso Súper duro Pues no Es que me gusta muchísimo La posibilidad De doble cría E ir haciéndolas Crecer todo el rato Además de Vamos a hacerlo Además de la cantidad De vidas Que potencialmente Podemos llegar a ganar Esta virladora Es clave Para matar su amenaza Porque va a tener una amenaza Tenemos que robar Tercera tierra Sí o sí Por ejemplo Si juega un Calix Menos mal que él También se ha quedado Atascado de mana Lo acaba de robar Con este compañero Con espíritus Supongo Aunque no estoy de todo seguro Y hemos robado la tierra La tierra realmente Lo que hace Es dejarme tranquilo Para más adelante Para el futuro Y no sé si jugar El segundo bruto de jengibre O guardármelo Para el siguiente turno Para hacer que vuelvan a crecer Yo creo que lo voy a hacer De momento el bruto Va a ser inbloqueable Y pegamos de 5 Si robamos tierra El siguiente turno Otra vez Podemos hacer Virladoras Sobre su amenaza Más bruto de jengibre Adicionalmente Para que las crías Vuelvan a crecer Vale Visitante generoso Con dos llanuras disponibles Vamos a ver si tiene un removal Supongo que sí Doble llanura Huele a removal Ahí está La osificación Lo sabíamos Contador más uno Más uno Sobre el compañero Él está muy agresivo Así que seguramente ataque Nos va a matar Una de las crías De ser pendentecida Lamentablemente Una pena porque Nos estaban dando Muchas vidas Y ahí van a ser Una win condition Y van a ser peligrosas Vale El rival sigue atacando Lo cual nos viene bien Porque al fin y al cabo Quita bloqueadores de en medio Y podríamos plantearnos Matar el visitante Generoso Pero Yo creo Que no merece la pena Podemos hacer Glifozoético Sobre el bruto de jengibre De hecho yo creo Que es un buen turno Para atacar con todo Porque no va a querer Bloquear ahí Ojo Doble bruto de jengibre Con doble glifozoético Es buen condition Vamos a atacar con todo Y listo Aquí ganamos Tres vidas Dos vidas Del reparte de tortas Y su ficha de comida Otra el bruto de jengibre Pegamos otra vez De cinco El baja a diez Y siguiente turno Con los glifoszoéticos Sobre brutos de jengibre O Sobre ficha de comida Sería casi victoria Si bloquea me viene bien Porque al fin y al cabo Pierde los contadores No bloquea Pierde los contadores Más uno Más uno Del visitante generoso Con un bruto suficiente Glifozoético al bruto Inbloqueable Y listo Uy Lleva hasta tiempo prestado Lleva una versión Muy free to play Del mazo supongo Hemos subido a 21 vidas Como podéis ver Es que hemos ganado tres vidas Nos mata Otra vez la sierpe Pero es que Las que le van a ganar Y encima robamos tierra Con lo cual Podemos hacer Glifozoético Sobre el bruto de jengibre Darle inbloqueable Y ganar en dos ataques No sé si atacar Incluso con el reparte tortas Ni vamos a atacar siquiera Nos quedamos bloqueando Tenemos dos criaturas Que son inbloqueables De hecho Esta la podemos convertir En 4-4 Con el rep... Ah no Que no sea criatura Podemos convertir esta en 4-4 Pero esta no Pero tenemos un segundo Glifozoético Para el otro bruto Hemos robado las dos tierras Que necesitábamos exactas Para poder... Las tierras que necesitábamos exactas Para poder jugar el glifozoético Y además dar inbloqueable al bruto Hemos tenido un poquito de suerte Con los robos No nos confiemos tampoco Porque no ha sido para tanto Bueno esta verde-blanca De encantamientos Ha salido floja Vale Le ha faltado un Kalyx O le ha faltado el Kami Es cierto que teníamos Un removal para ellos Solo teníamos un removal O sea nuestras posibilidades Tampoco eran infinitas Vamos a ver No tiene nada más Con un mana blanco Ataca con todo 5-3-8 Y 1-9 Que nos da igual Y el rival se tiene que rendir Porque sabe que ha perdido La partida Contra Glifozoético Sobre el bruto de jengibre Bueno El primer mazo Si era relativamente bueno Este segundo También es un mazo bueno La Celestia de encantamientos También lo hemos jugado Muchas veces aquí en el canal Pero claro Si no le ha salido nada Pues ya el mazo Tampoco es tan bueno ¿No? Vamos a jugar una partida más Y... Bueno No me está dando malas sensaciones El mazo Después de las dos primeras Partidas Contra Control Parece que se defiende Y contra mazos agresivos lentos Claro Lo malo del Celestia de encantamientos Es que es un mazo agresivo Pero es más lento Que otros mazos agresivos No es tan explosivo Como una Goros Convoke O no es tan rápido Como una Monorred O mazos de Stompy No de esos de O para las criaturas A lo loco Vale Salimos nosotros Y tenemos Mana verde del Myrex No tenemos mana verde Vale Resumiendo Es lo que quería decir Pero me la voy a quedar Me la voy a quedar Porque podemos jugar el Caldero Podemos jugar la Goleta Y nos falta el mana verde Para estas dos cosas Pero yo ya os digo Es una mana un pelín arriesgada Por el tema del mana Al final va a resultar Que el mazo Lleva una cantidad de tierras Relativamente reducida 22 Yo creo que 22 es el número 22 es el número Con que robemos un bosque Está todo resuelto Y las sinergias iniciales Las sinergias iniciales Que tenemos Son Suficientemente buenas Vale Ganaremos algunas vidas Con la cría Vale Tierra de turno ¿Qué jugamos? ¿La Goleta o la Máquina? La Máquina Podemos jugar la Goleta Y quedarnos bloqueando Vamos a jugar la Goleta Y nos quedamos bloqueando Con la Goleta Que es un 3-4 Y dudo que el rival Pueda con las dos cosas Bloqueando con esto Que nos lo va a matar Esto lo va a morir Con una chispa Y cuando lo vaya a matar Tripulamos la Goleta Ese es el plan No tenemos verde Para la pregunta Con gancho Podemos jugar la Máquina Impulsada es un buen robo Realmente Porque al menos Es algo que podemos jugar El Caldero de Agatas Joder Caldero de Agatas Se lo voy a decir 50 veces Todo el vídeo El Caldero de Almas De Agata Es una carta Que ahora mismo Es muy poco útil Es que por eso yo digo Que llevar 3 de esto Me parece un poco exagerado Vale 3-3 Claro Es que es gigante Lo vamos a dejar pasar Yo creo A lo que le dé la gana Porque encima Tendrá furia monstruosa Prefiero comerme un ataque De 6 ahora O de 7 Y que mis dos amenazas Sigan vivas Si robamos tierra Y hacemos centinela Estaríamos bastante bien Si no Si robamos verde Por favor Para matar la lanza veloz Vamos a ver Ahí está Furia monstruosa Para sorpresa De nadie Y nos ponemos ese ataque De 7 No pasa nada Es un 2-3 Y robamos horadar El hechizo Pero no robamos tierra Esto pega una barbaridad Todos los turnos Podemos seguir amenazando Con el tema del bloqueo Se atascó de mana Lo vamos a pagar Claro Vamos con la máquina impulsada Ya es un 3-3 Pero yo digo No sirve de nada Un 3-3 Contra esa cosa Vamos a tripular esto Lo vamos a tripular Con la máquina impulsada Intentamos ganar la partida Atacando No vamos a bloquear Es que no tiene sentido Intentar bloquear eso Porque va a salir mal No queremos tierras Contador más uno Más uno ahí O sea no queremos Nada que no sea tierra Quería decir justo lo contrario Y esto era por un mana azul Pierde defensor Y no puede ser bloqueada O sea por un mana azul Ya es un 4-3 Inbloqueable Que puede atacar Y luego ya pagando Otros 3 más Es un 5-4 Tiene un contador Más uno Más uno Sería un 6-5 Estamos a un par de ataques De la victoria Si robamos mana verde Verde Para poder hacer Pregunta con gancho Más horadar el hechizo O pregunta con gancho Más caldero O simplemente La centinela Estaría muy contento Vamos a ver Parece que se va a gastar Una chispa en la máquina También la cría De ser pendentecida Nos ha dado un par de vidas Que puede parecer poco Pero no va a ser poco O sea es decir Puede marcar la diferencia Entre la victoria Y la derrota En esta partida Si hubiésemos tenido La tercera tierra Yo creo que estaríamos Bastante por delante Porque la centinela Para bloquear Tripular Car Con vigilancia Nos habría venido Súper bien De hecho incluso Podríamos saber ¿Qué hace? Nos mata la sierpe La cría La cría de sierpe Por cierto Es tipo de criatura sierpe La cría de sierpe Sí claro Lógicamente Joder Nos va a pegar de 6 ¿De acuerdo? Cualquier cosita Que robemos Que sea una tierra Nos puede ayudar muchísimo Pero no No hemos robado tierra Nos quedan solamente 8 de vida Y él tiene 4 cartas En mano Estamos muertos Es que Fijaos que podríamos matar La lanza veloz Con A ver yo me he quedado Una mano Sin tierras También es lógico Que vayamos a perder Por ese hecho No tenemos muchas opciones Realmente Voy a hacer el caldero Voy a tripular Y voy a atacar Voy a confiar En que quizás El rival No pueda matarnos Vamos a exiliar Criatura De mi cementerio Ninguna de ellas Tiene habilidades activadas Así que da igual Para ponérselo a la goleta Para pegar uno más Y el siguiente turno Podríamos nosotros También tener daño letal Uy hemos robado tierra Vale Buen robo Porque podemos jugarla Y podemos hacer Pregunta con gancho De mi goleta A tu 2-3 Y matártelo Ojo Poca broma Que tenemos 8 vidas A él le quedan 10 Y pegamos 4 con la goleta La goleta es un Es un 3-4 Pero tiene un contador Más uno más uno Que se queda Aunque deje de ser criatura Y luego tenemos el 4-3 Por aquí A ver cuánto puede pegar Con esto Este turno Ha tenido otra furia monstruosa Oye que verdad Que lástima Con cualquier cosa Que hubiésemos tenido Habríamos ganado esta partida Con la tercera tierra Quiero decir O cualquier cosa Que hubiésemos podido jugar Nos hemos quedado Bastante a medias Bueno fijaos Que teníamos daño letal El siguiente turno Con Esto pegaba 4 Y 4-8 Nos quedaríamos a 2 No con el caldero de agatas Sería 9 Nos habríamos quedado a 1 Yo creo que Se quedaba 1 de vida El siguiente turno El oponente probablemente Una pena Porque esta partida La tendríamos que haber ganado Y nada tanta rabia Que yo creo que vamos a jugar Una partida más con él Porque esta partida Con la tercera tierra La habríamos ganado seguro Habríamos podido jugar Un hechizo más Todos los turnos Y el contra hechizo A la hora de dar el hechizo El removal Mucho antes Para que no os hubiese hecho Tanto daño Etcétera Así que Por muy poquito Venga va Salimos Y tenemos Tenemos jugada de primer turno Pero no tenemos jugada De segundo turno Nos la quedamos Porque la mano es Suficientemente buena Como para quedárnosla Y si robamos cualquier artefacto Ahora de segundo turno Brutal Brutal Porque ya empezamos a funcionar Me da igual que sea De coste 1 o de coste 2 Las tierras que tenemos Si son las tierras buenas Y Kumano Contra Kakazan ¿Vale? No hay sorpresa Vale Tercera tierra ¿Vale? Pues como no vamos a bloquear Nunca con la cría De ser pendientecida Simplemente atacamos Lo malo El va a meter ahora Un 3-3 prisa Seguramente Y Bueno Tendremos un buen bloqueador No Va a ser un 2-3 Vuela prisa Otra tierra Hemos robado dos tierras seguidas Ahora robamos tierras de más La jugada aquí es Pentinela de la ciudad Sin nombre Que puede bloquear fácilmente Al Kumano Contra Kakazan Y tú no debes Nunca quedarte bloqueando Con la cría La cría Tienes que dejarla viva Por las vidas que te va a dar Y ese tipo de cosas Nos vendría bastante bien Un anticriaturas Para el creído De los Tirogracil Poder matarlo ¿No? Llevamos 3 copias De la pregunta Fungancho Hard hitting question Y la ficha de mapa La podemos convertir En un 5-4 ¿Vale? Ojo que es que pega de 5 Me gustaría robar Algún artefacto más Y tiene un jugar con fuego Por eso No, no tiene el jugar con fuego Por eso no ataca Vale, bien Buena noticia Pillamos 5 ¿Vale? Bajamos a 13 Vamos a ganar Al menos una vida Con la centinela Guau O más Tierra de turno Podemos hacer Sirena con catalejo Y activar las fichas de mapa Y además que nos quede Quiero que me quede maná Para el horadar el hechizo Así que vamos a jugar La sirena con catalejo Además puede bloquear Bueno, esto arroya Arroya porque tiene El laboratorio demoníaco Pero bueno No es relevante Voy a gastar una ficha de mapa ¿En quién? En la centinela Venga va Otro artefacto Que además Gana vidas Nos lo vamos a quedar Gana muchas vidas De hecho Y le voy a meter Venga Ficha de mapa También aquí Para que sea más grandecito Ese artefacto Nos viene bastante bien Vale Entonces aquí Ponemos otra ficha de mapa Que no vamos a gastar Porque queremos tener El horadar el hechizo Oye, a ver Demostración de que A una monored Le puedes ganar Con este mazo Si tienes un poquito De suerte Con el tema De las tierras Y los hechizos ¿No? Vale El lanzabreo del monasterio La cual podemos bloquear Con la centinela Pollito del fénix El cual podríamos bloquear Con la sirena con catalejo Y tenemos horadar el hechizo Vale Eso no me lo esperaba Pero lo podemos contrarrestar Afortunadamente Que por eso nos hemos quedado Con un mana enderezado Le queda una carta en mano ¡Aaah! Así se acaba un vídeo Pulminando una monored Con la azul verde Oye, es buen este mazo La partida que hemos perdido Antes contra otra monored Ha sido Por quedarnos atascados Lo que os decía Que yo veía Que esa partida La podríamos haber ganado Fijaros lo que venía Esta carta significaba Dos vidas Solamente por jugarla Y otras tres vidas más Al sacrificarla Eran cinco vidas Además de Bueno, una criatura Con una buena habilidad Y un 2-2 Aquí teníamos bloqueo Al pollito Que lo matábamos Bloqueo al grabado de Kumano Que lo matábamos Y nos entraban siete Y nos quedaban ocho vidas Y luego a la vuelta Le pegábamos un pepinazo Bueno Que él no sabe Que le iban a entrar Otros cinco adicionales Con la ficha de mapa Que íbamos a convertir En un 5-4 Me ha encantado el mazo Pues yo tenía mis reservas Como os he dicho al principio No sabía si el mazo Iba a ser bueno Pero si es bueno Es extrañamente bueno No sé muy bien el porqué ¿Por qué hemos ganado esta partida? Bueno, no la hemos ganado Por el horadar el hechizo ¿No? 5 y 2-7 y 2-9 Y tampoco ha importado El horadar el hechizo Aún así Yo creo que al menos Dos o tres horadar el hechizo Harían falta Solamente con eso Ya al menos Para tener un poquito más De defensa y de disrupción Espero que el vídeo os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!